El guatemalteco José Molina Salazar desafía sus límites en su trayectoria artística para romper un récord Guinness. Vean esto. El guatemalteco. La jornada este sábado a las 11 horas en el Centro Intercultural en Quetzaltenango. Pues es un performance más, es una continuación del performance del año pasado en donde también estuvimos buscando un récord. Este récord del año pasado es en la categoría de dibujo, esta vez fue en la categoría de pintura. Por eso es que son más horas, por eso es el tamaño, por eso es la técnica y por eso son las horas que tienen que hacer. Salazar ha diseñado un régimen riguroso durante el desafío, donde pinta durante cuatro horas ininterrumpidas, seguido de un breve descanso de 20 minutos. Estos momentos son clave para alimentarse, realizar ejercicios ligeros y aclarar la mente. Aunque el artista ha decidido no dormir basándose en su experiencia previa. Familiares y amigos le acompañan en este proceso. Confiando mucho en Dios, en que él lo va a ayudar y confiando en él también, en su preparación. Como familia estamos muy orgullosos de él, sí, un poquito preocupados porque son muchas horas sin dormir y comiendo muy a la ligera, descansando lapsos muy pequeños. Pero, como les repito, estamos muy contentos, estamos confiando mucho en Dios, está el médico también pendiente de él y sobre todo el amor de su familia, ¿verdad? Porque estamos muy contentos de estarlo apoyando en todo momento. Y aunque ha presentado complicaciones, el artista no pierde la esperanza de completar su reto. Estoy recibiendo masajes todos los días, están pidiendo darme masajes porque las manos se me inflamaron y se me inflamaron las venas, nunca me había pasado. Supongo que es por el trabajo que se está realizando, es un formato bastante grande, es una técnica muy exigente. Más allá de la búsqueda de un récord, Molina Salazar enfatiza la importancia de explorar los límites físicos y espirituales en su proceso creativo. Bueno, esto es, esto para empezar no se trata de alcanzar un récord, ¿verdad? Se trata de crear conciencia a través de una acción artística. La intención es tratar de crear un puente de reflexión en las personas sobre el papel del arte en nuestra sociedad y sobre el papel del artista en nuestra sociedad. La técnica tiene que ver con el arte japonés y eso tiene también que ver con el budismo, hace que sea muy especial todo, ¿no? Y tiene que serlo porque se trata de una búsqueda espiritual a través del arte, entonces para mí es sagrado, ¿verdad? A medida que se acerca al final de su jornada, los seguidores están ansiosos por ver si logrará alcanzar el récord, llevando el arte a un nuevo nivel, tanto para él como para Guatemala.